Y queremos comentar estos 100 primeros días en el poder del presidente Nayib Bukele. Para ello nos acompaña en el estudio el periodista alemán experto en temas de Centroamérica, Martin Reichke. Martin, gracias por venir hoy al estudio. El balance que acabamos de escuchar no es especialmente positivo. Hay muchas promesas incumplidas por parte del presidente Bukele, como la de crear una comisión internacional para luchar contra la corrupción y la impunidad semejante a la SISIQ en Guatemala. ¿Por qué no se ha puesto en marcha? Bueno, yo creo que en general Bukele es un experto en vender cosas, en mercadeo. Entonces, pues te vende cualquier cosa y después vemos los detalles. Eso también vemos con las SISIQ. Su problema en este tema es que no tiene el respaldo de la Asamblea, del Parlamento de El Salvador. Entonces, él tiene que buscar una forma para ponerla en marcha. Pero hay que destacar que el viernes pasado sí Bukele firmó un convenio con la OEA, la Organización de Estados Americanos, para poner justamente en marcha esta comisión. Y creo que en las próximas semanas vamos a ver cómo se desarrolla. Ojalá. La violencia, los homicidios es uno de los temas más preocupantes en El Salvador. La estrategia de Bukele de terminar con las bandas criminales a través de la prevención y ofertas a los jóvenes no estaba mal. ¿Por qué no se han puesto en marcha estas medidas? Bueno, eso es realmente un punto que no sabemos porque no desconocemos el plan integral de cómo se va a combatir la violencia. Pues en el informe también vimos que la tasa de homicidios sí se ha reducido bastante. Y yo creo que sería de ver qué tan sostenible es esta reducción en el tiempo. Entonces, con lo de las medidas de prevención, pues hemos escuchado algunas ideas, pero políticas en sí en sí no las hemos visto. Estamos hablando de los compromisos por cumplir, pero ¿podemos destacar algún punto positivo en el gobierno de Bukele? ¿A qué se ha dedicado el presidente en estos primeros 100 días? Bueno, tal vez un punto positivo, si lo queremos ver así, podría ser que el presidente Bukele ha evitado que su país, que El Salvador, se convirtiera en un tercer país seguro, como ha pasado en Guatemala. Y eso lo ha hecho con un discurso, digo yo, pues pro-empresarial, pro-inversión. Un discurso en el que él dice que no quiere ayuda de otros gobiernos, de otros países, sino que necesita más inversión extranjera. Es algo que le gusta al gobierno de Trump. Muchas gracias, Martín Reisque, por analizar con nosotros este asunto. Gracias.